Esa es la canción, la película que está de moda, señores, y qué lindo que también se ponga de moda la solidaridad. A continuación les voy a presentar a dos personajes, a Luigi, a Mario, pero que hacen campañas solidarias. Ellos se manejan a través de las redes sociales y apoyan a la gente. Un grupo de jóvenes activistas recorren las calles de la ciudad de La Paz para realizar ayuda social en favor de los más necesitados. Ya son algunos años en los que se dedican a este tipo de activismo. Ellos aseguran que su motivación es grande al ver la satisfacción de las personas a quienes colaboran. Y están al fondo, dos personajes que siempre están para solucionar nuestros problemas y que son reales, claro que sí, que existen en nuestra ciudad. Pero estos activistas tienen algo en particular que los diferencia de otros. Resulta que se disfrazan de los personajes de la famada película Mario Bros. Es así como caminan por diferentes arterias de la ciudad, mostrando sus curiosos y atractivos disfraces para dar una mano a los que más lo necesitan. Empezamos en la ciudad de La Paz, en un lugar muy céntrico de nuestra ciudad maravilla. Esto es, en el reloj de la Pérez Velasco. En este día queremos festejar a los verdaderos superhéroes. Sabemos que la película Mario Bros. ha causado mucho, mucho impacto. Sin embargo, también hacen homenajes a quienes realizan diferentes oficios en las calles. Esta vez les tocó a los plomeros, quienes fueron visitados por Mario y Luigi. Estos amigos plomeros, que solucionan nuestros problemas cuando nosotros los necesitamos. Junto a buenos amigos, pudimos llevar al menos algo para compartir. Y no solo los visitaron, sino compartieron inolvidables y gratos momentos junto a estos personajes. Pero, ¿quiénes son estos activistas? Se trata de Víctor Hugo Bacarreza, quien se disfraza como Mario Bros. Y César Orozco, quien interpreta el papel de Luigi. Ambos, con un gran equipo detrás, realizan todo tipo de actividades benéficas. Y así de divertidos con mucho corazón, pues hoy los tenemos acá en el CED de Aquí en Vivo. Y se los presento con ustedes Mario Bros. y Luigi. Víctor Hugo Bacarreza como Mario y César Orozco como Luigi. Como usted lo veía en la nota, realmente es muy importante el trabajo que ellos van realizando. Y yo creo que muy pocas personas son tan desprendidas, sobre todo con su tiempo. Imagínense trabajar, tener tus actividades, pero dedicar un tiempito a la solidaridad. Un tiempito para regalar sonrisas y mucho apoyo. Bienvenido Mario, ¿cómo estás? Víctor Hugo. Muy buenas noches, gracias Denise por estar presente también acá en el canal. Nos sentimos muy felices. Y conocerlos a ustedes en persona, pues es un privilegio. Víctor Hugo, cuéntanos un poco, porque sabemos que ya es una película de moda, pero estos personajes ya los tenían hace muchos años. Trabajaban incluso en época de pandemia. Sí, justamente ahí está el barbijo, porque incentivábamos también a la gente que utiliza el barbijo, ¿no? Por eso es que utilizábamos de esta manera. ¿Por qué eligieron esos personajes, César? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Yo la verdad me inspiré en estos dos personajes, porque de este niño me gusta lo que es el videojuego, ¿no? Ajá. Así es lo que dije, lo recrearé de alguna forma, y qué mejor que para el activismo, ¿no? Todos, tres años. Qué lindo, pero también es un trabajo sacrificado, arduo. Cuéntanos por favor, Víctor Hugo, ¿es fácil conseguir los recursos, alimentos quizá, para muchas personas que necesitan nuestro apoyo en Bolivia? Lamentablemente el desempleo, el comercio informal, ha ocasionado que haya mucha gente en las calles. Entonces, cuando nosotros realizamos alguna actividad, lo pedimos a través de las redes sociales, ¿no? De la página mía, a través también de otros amigos. Y se suman, ¿no? La gente de buen corazón, porque esto tampoco, quien sea lo hace. Claro. Ya no te tienen que ser muy desprendidos. Tienen que nacerte. Y para formar parte de esto, para dar su granito de arena, para salir a las calles y entregar, pues, no solamente, como decimos, un platito de comida, un sándwich, un cafecito, como a veces lo hacemos, o como lo vamos a hacer este lunes también a las ocho de la noche, vamos a estar acá en el centro, invitando un platito de comida. Entonces, hay que realmente tener un corazón muy grande y solidario para ser desprendido. Porque uno puede apoyar con dinero, puede apoyar con cosas, y si no tiene, tiene el corazón, tiene las palabras para hacerlo. Y con el tiempo, como te decía, Víctor Hugo, cuéntanos, por favor, César, dentro de todas estas actividades que han realizado, solidarias, ¿cuál ha sido la que más te ha llenado? ¿Cómo te sientes tú al momento de regalar una sonrisa, un pequeño grano de arena a una persona que está, no sé, en la pobreza, o necesita algún tipo de apoyo? La verdad, lo que más me gusta, ¿no?, es escuchar su historia, de cada uno de ellos, de compartir eso, ¿no?, aparte de darle un viver, una regalía, ¿no?, un tiempo bien memorable. La gente nos habla, escuchamos, tratamos de dar también algunos consejos, ¿no?, ayudar de esa forma, ¿no?, el tiempo que les dedicamos, escuchándonos cada historia, ¿no?, es que nos llevamos en el corazón a cada una de esas personas. Y eso es lo que yo creo que es el impulso que les da para que ustedes sigan con estas actividades. Aquí estamos escuchando a Bowser, ¿no?, ¿qué? Están pensando tal Bowser, están pensando tal Piches también, ¿están pensando en ampliar tal vez el equipo con otros personajes? Sí, justamente en la pandemia teníamos a la princesa, ¿no?, es una cosplay que actualmente está viviendo en Santa Cruz, y cuando ella regrese, pues, a Basny, un saludo para ella, nuestra princesa también, y vamos a estar realizando también otras actividades. Y esperamos tener un Bowser también. Esperemos, esperemos que sí, que haya otros personajes para finalizar. Por favor, solamente, ¿dónde los podemos buscar para la gente que esté interesada en ayudar? Las actividades se publican mediante Facebook, en Cambiar al Mundo Hoy, y también estamos en... quisiera pedir, ¿no?, una ayuda para el Refugio Voz, ¿ya? Estamos en esa campaña, ¿no? Hay un saludo también al Refugio Voz, diferentes redes sociales tenemos. Apóyenlos, búsquenlos, como Mario y Luigi, ¿no? Sí, bienvenido. Como Mario y Luigi, síguenos en las diferentes plataformas digitales y apoyemos. Felicidades, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Denise, por esta hermosa entrevista. Y en mi página también, a través de Víctor Hugo Bacarreza, es mi página, ahí publico todo, porque la ayuda que él dice también, el Refugio Voz, es de animalitos, es de los perritos, es rescatistas. Perfecto, gracias nuevamente y felicidades. Nos despedimos con esta canción, cantando al estilo Mario y Luigi. ¡Gracias, peaches, 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 peaches! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 yeah! ¡Oh, oh, oh! Mario y Luigi y a donkey come true. ¡Gracias!